David Pérez Alvarado, titular de Servicios Públicos, reconoció que la principal exigencia de la ciudadanía en la mancha urbana, así como en las periferias, ha sido el cumplimiento en el servicio de alumbrado público. Esta información fue respaldada por el ahora delegado de la Colonia Ampliación Reforma, Nicolás Guevara Contreras, señalando que los principales requerimientos por parte de los colonos han sido, además de la petición de seguridad, la reposición y mantenimiento de luminarias, pues aseguró que alrededor del 80% del alumbrado público en esa zona no funcione, y este ha ocasionado robos a comercios de autopartes, casas habitación y asaltos a transeúntes. Por tal motivo necesitamos hacerles atenta solicitud a patrullajes, a presencia policial dentro de esta colonia, sobre todo porque tenemos lo que se ha registrado, los robos a algunos comercios, los robos a la casa habitación, inclusive en todo lo que es la periferia del bordo del río Lerma, hemos tenido asaltos también a los niños que van a las primarias, como a las diferentes madres de familia que circulan por ahí por esa avenida. En otro sentido también hemos solicitado lo que es la presencia en cuanto a alumbrado público, toda vez que tenemos varias lámparas hundidas, tenemos alrededor de un 80% de lo que es el alumbrado totalmente apagado, y pues eso mismo contribuye también a la falta de seguridad. En tanto a la cobertura de las demandas para subsanar las fallas en el servicio, el titular de servicios públicos, David Pérez Alvarado indicó que la falta de material que tiene la dirección es uno de los principales factores por lo que no se ha logrado solventar en la totalidad, añadiendo que no todas las máquinas se encuentran en funcionamiento. Sin embargo, abundó que ya se han culminado tres de las seis etapas de la colocación de lámparas, sobre todo en las comunidades del norte y en la zona centro, indicando que en aproximadamente cinco meses se espera la total colocación de 24.000 luminarias previstas. Pérez Alvarado indicó que la mayor cantidad de robos que se presenta en el municipio se registran en la zona centro, acompañado de daños a las estructuras, robo de las luminarias y del cableado, por lo que el municipio tiene que gestionar recursos porque no tiene para estar reponiendo continuamente este material. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.